Puse un discoteo, después de seis semanas que te iba a decir juguero Después de no salir, para serte sincero Para que le cañe la boca y no olvide de sus tenieros Te quiero, no, para serte sincero Que con la mano me muere con el cariño y el perro Divero, claro que quiero, soy el primero Desde que con que las personas vuelve a ser más ligero Hoy tengo compitiendo, solo text para texto Solo dice si me lo quita, te queda mi problema Voy a parar el excremento del movimiento Recuerda que grabar no es lo quiso que te deja Si te sientes mal, solo respira Nada es tan malo, solo imagina Que yo dejo de casa y contra esta familia Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida Si te sientes mal, solo respira Nada es tan malo, solo imagina Que yo dejo de casa y contra esta familia Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida Si te sientes mal, solo respira Nada es tan malo, solo imagina Que yo dejo de casa y contra esta familia Dime si no acabas el clavo voy a reírme de la vida Voy a reírme de la vida esa vez Mientras vamos a seguir viéndote las pruebas Y más dentro de la familia del César La disciplina que ha llevado para el hijo Todo lo en mi familia tuve que cerrar el pico Voy a estar contento presumiendo a lo del hijo Pero se perdió la dedicatoria de cada disco No sé si sigo siendo el mismo y ya Despedirme de ella cada día me cuesta más Hay que pagar la casa, el agua y el pan Hay estados de ánimo que a veces metí en tu bar Pero el plan sigue siendo el mismo Representar a México y todo el pueblo latino Ojalá mejor que tú seas por tu camino Y contarte que el papi siempre es un buen destino Terror en cocina expuso el ritmo y yo la clase Ayer solo era tu razón, solo soltero y paz El trincho no lo que les preces hoy enlace Pero el fin es recoger lo que tú nunca hacías Si te sientes mal, no respira Nada es tan malo, solo imagina Que yo lejos de clase contra esta familia Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida Si te sientes mal, solo respirar Nada es tan malo, solo imagina Que yo lejos de clase contra esta familia Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida Si te sientes mal, no respira Nada es tan malo, solo imagina Que yo lejos de clase contra esta familia Que si mañana se acaba, voy a reírme de la vida ¡Bravo! 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 ¡Bravo!